Bienvenidos a este video donde obtendremos el modelo dinámico del péndulo simple por medio del método de Euler-Lagrange. En esta imagen tenemos la representación del péndulo simple, donde consideramos que este péndulo está compuesto por una masa puntual de masa m minúscula y un hilo inextensible y de masa despreciable de longitud l minúscula. Consideramos que en este punto de rotación del péndulo la fricción es despreciable. En primer lugar establecemos el origen del sistema de coordenadas en el punto de rotación del péndulo. Aquí tendríamos el eje x y aquí tendríamos el eje y. Y consideramos que el péndulo se encuentra inicialmente inclinado un ángulo de theta grados respecto a la vertical. Para comenzar a aplicar la formulación de Euler-Lagrange al péndulo simple, tenemos que plantear el lagrangiano, el cual se define como la diferencia entre la energía cinética T y la energía potencial V. La energía cinética es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. Como en este caso estamos analizando la masa puntual, tendríamos que la velocidad lineal de esta masa puntual sería en este sentido, si consideramos que el péndulo se encuentra rotando en este sentido con una velocidad angular theta punto. Esta velocidad lineal la podemos expresar en términos de la velocidad angular, donde la velocidad lineal sería igual a la longitud del péndulo multiplicado por la velocidad angular. Si reemplazamos esta ecuación en la ecuación que teníamos anteriormente de la energía cinética, tendríamos que la energía cinética nos quedaría como la masa del péndulo por la longitud al cuadrado por la velocidad angular al cuadrado sobre 2. Por otro lado, la energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura. Como estamos analizando la masa puntual, tendríamos que medir la altura a la altura a la cual se encuentra esa masa puntual con respecto a nuestro sistema de referencia. Entonces sería esta altura h medida respecto al eje horizontal. Esta altura también la podríamos ver acá y esto nos permite establecer una relación más fácil de esta altura en términos de la longitud del péndulo, ya que esta altura sería igual a esta longitud del péndulo multiplicada por el coseno del ángulo. Y como esta altura va hacia abajo del eje y, entonces sería una altura negativa. Tendríamos que h sería igual a menos l por el coseno de theta. Si reemplazamos esta ecuación de la altura en la ecuación anterior de la energía potencial, tendríamos que la energía potencial para el sistema del péndulo simple sería igual a menos la masa por la gravedad por la longitud del péndulo por el coseno de theta. Una vez tenemos las expresiones de la energía cinética y de la energía potencial para el sistema del péndulo simple, podemos proceder a reemplazar estas dos expresiones en la expresión del lagrangiano. Tendríamos entonces que el lagrangiano sería igual a ml cuadrado teta punto al cuadrado sobre 2 más ml coseno de theta. Una vez tenemos el lagrangiano podemos continuar con la aplicación de la ecuación de Euler Lagrange, la cual nos dice que la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial del lagrangiano respecto a q punto sub i menos la derivada parcial del lagrangiano respecto a q sub i debe ser igual a q mayúscula sub i. Q minúscula hace referencia a los grados de libertad del sistema. En este caso únicamente tenemos un grado de libertad y es la rotación alrededor de este punto, alrededor del pivote del péndulo simple. Y q mayúscula hace referencia a las fuerzas no conservativas o fuerzas externas aplicadas sobre el sistema. En este caso estamos considerando que no hay ninguna fuerza externa sobre el sistema, ya que no se le está aplicando un torque al péndulo y también estamos considerando que la fricción es despreciable. Entonces en este caso la ecuación de Euler Lagrange para el sistema del péndulo simple considerado acá quedaría de la siguiente forma. La derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial del lagrangiano respecto a theta punto menos la derivada parcial del lagrangiano respecto a theta igual a cero. Para aplicar esta ecuación tenemos que determinar cada una de las derivadas que se encuentran en ella. Vamos a empezar con la derivada parcial del lagrangiano respecto a theta. Para poder calcular esta derivada tenemos que visualizar la ecuación del lagrangiano y ver cuáles términos tienen theta. Por ejemplo, este primer término tiene theta punto. Entonces la derivada parcial del lagrangiano respecto a theta para este término sería cero, ya que acá no aparece theta. Sin embargo, en este segundo término sí aparece theta. Entonces tendríamos que realizar la derivada de coseno es menos seno, entonces tendríamos que la derivada parcial del lagrangiano respecto a theta sería igual a menos mgl seno de theta. Luego determinamos la derivada parcial del lagrangiano respecto a theta punto. Entonces tenemos que visualizar cuáles términos del lagrangiano incluyen theta punto. En este primer término lo tenemos acá, tenemos theta punto al cuadrado. Entonces realizamos la derivada. Sería 2ml cuadrado theta punto sobre 2. En el segundo término no tenemos theta punto, entonces la derivada de este término sería cero. Entonces únicamente nos quedaría 2ml cuadrado theta punto sobre 2. Este 2 con este 2 se cancelan y nos quedaría que la derivada parcial del lagrangiano respecto a theta punto sería ml cuadrado theta punto. Si nos fijamos acá en la ecuación, tenemos la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial del lagrangiano respecto a theta punto. Eso quiere decir que a este resultado lo tenemos que derivar con respecto al tiempo. En este caso tendríamos que la derivada con respecto al tiempo de theta punto, que es una velocidad angular, sería la aceleración angular theta dos puntos. Entonces nos quedaría esta ecuación como ml cuadrado theta dos puntos. Una vez hemos determinado estas derivadas podemos proceder a reemplazarlas en la ecuación de Euler Lagrange. Este primer término sería ml cuadrado por theta dos puntos. Tendríamos que ese primer término se resta con este otro término que sería menos mgl seno de theta. Y eso nos quedaría igual a cero. Aquí tenemos menos por menos nos daría más, entonces la ecuación quedaría como ml cuadrado por theta dos puntos más mgl seno de theta igual a cero. En esta ecuación, como en ambos términos, tenemos ml, vamos a sacar factor común ml cuadrado. Entonces nos quedaría ml cuadrado que multiplica a theta dos puntos más g sobre l por seno de theta y todo eso igual a cero. Este término está multiplicando al paréntesis, entonces vamos a pasarlo a dividir al otro lado. Nos quedaría cero sobre ml cuadrado, lo cual sería igual a cero. Entonces la ecuación nos queda como theta dos puntos más g sobre l seno de theta igual a cero. Y esta sería la ecuación diferencial de segundo orden no lineal que describe la dinámica del péndulo simple. Esta ecuación diferencial la podríamos linealizar, teniendo en cuenta que para pequeñas oscilaciones el seno de theta es aproximadamente igual a theta. Entonces la ecuación nos quedaría como theta dos puntos más g sobre l por theta igual a cero. Y esta sería la ecuación diferencial lineal que nos permite modelar el péndulo simple. Con esto hemos terminado este video sobre cómo obtener las ecuaciones del péndulo simple a partir de la formulación de Euler-Lagrange. En el próximo video realizaremos la implementación de estas ecuaciones en Simulink de MATLAB para poder observar el comportamiento del péndulo simple. Si este video fue de ayuda los invito a suscribirse al canal y darle me gusta a este video. Nos vemos en una próxima oportunidad.